Durante el programa hoy tuvieron como invitados al elenco de En Tierras Salvajes, quienes han dado mucho de qué hablar desde que se hizo el casting para la selección de los protagonistas. Resulta que durante el juego de la silla eléctrica estuvo Emanuel Palomares. Todo el juego y los concursos habían transcurrido de manera muy normal, pero el actor no contestó bien una pregunta, así que como siempre le dieron una descarga eléctrica, algo que al parecer Emanuel no aguantó y se desmayó, y cuando la producción se dio cuenta inmediatamente mandaron a comerciales. ¿Pero por qué no salió esto en el programa o en los videos de la cuenta de YouTube del programa hoy? Pues el productor inmediatamente dio la orden de apagar todo dispositivo con el que se pudieran tomar fotografías o hacer grabaciones de lo sucedido, y se hizo el llamado a una ambulancia de emergencia para auxiliar al actor. Ante lo sucedido, el productor Reinaldo López le pidió directamente a la empresa que en ningún programa se hablara de lo sucedido. Por otro lado, el venezolano de 27 años de edad sufrió quemaduras de segundo grado. ¿Qué opinas de la actitud del productor al querer esconder lo que realmente había ocurrido? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!